¡Mira atentamente la imagen! ¡Desaparecerá rápido! Coloca cada pieza en su lugar para armar el rompecabezas. Cuando hayas colocado todas las piezas, la imagen se completará y podrás verla entera. Ahora, ¿quieres que el juego sea fácil o difícil? Elige una opción y empieza. ¡Difícil! 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 Gracias por ver el video. ¡Felicitaciones! ¡Lo hiciste muy bien! Imprimir premio. ¡Felicitaciones! ¡Lo hiciste muy bien!